Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Walmart y te voy a mostrar todas las novedades que llegaron aquí a la tienda para tu cocina, como estos hermosos portavasos. Hay muchas cosas lindas para que puedas tener una cocina preciosa. Aquí te voy a mostrar también estos hermosos recipientes y no te muevas de tu lugar porque después te voy a mostrar los descuentos como también todo lo que está en liquidación. Comenzamos. Quiero mostrar este hermoso recipiente y quiero que veas su tamaño, está hermoso, definitivamente no le va a entrar nada de aire y te va a conservar muy bien tus alimentos. $129 pesos vas a encontrar también este hermoso recipiente, está grande, te sirve muy bien para la pasta o lo que tú le quieras poner y se ven muy padres en una cocina bien organizada. Vamos a seguir viendo, no te muevas de tu lugar. Y vamos a ver en este mueble vas a encontrar artículos desde $59 pesos y más económicos, pero te voy a mostrar algunas de las cosas que están aquí, están padrísimas. Quiero comenzar mostrándote una charola que es para el pan, mira esta que está por aquí, definitivamente está hermosa y recuerda que esto es en Walmart, te voy a dejar la dirección en la caja de descripciones como también te voy a dejar ahí el link del canal de mi hija Shea. Vamos a seguir viendo porque hay cosas padrísimas y sobre todo que todo combina muy bien. Si te gusta este estilo, aquí en Walmart podrás encontrar todo esto para tu cocina. Trarles esta pieza que a mí me gustó muchísimo, aquí dice que es un organizador, pero a mí me fascinó, le podemos dar el uso que queramos y quiero que vean la panera que aquí la tienen siempre en Walmart, pero a veces se agota, está muy padre, tiene muy buen tamaño y sobre todo que te digo, si te gustan estos colores y tú eres cliente de Walmart, ahorita la podrás encontrar y quiero mostrarte estas canastas que te pueden servir perfectamente para organizar tu lavandería, incluso para tu baño o tu cocina, para donde tú quieras. Vamos a seguir viendo chicas. Trarles estos cestos que son para organizar, qué bonitos están y me gusta que estos tengan su forro, están perfectos, hay dos tamaños distintos, aquí se los voy a mostrar. Si te gustan ya sabes que puedes venir corriendo por el tuyo aquí a Walmart y vamos a seguir viendo porque aquí hay un paquete que tiene tres piezas, también está perfecto para que lo puedas utilizar incluso en tu recámara. Y vamos a ver estos hermosos tazones que a mí me gustan mucho para una ensalada y también te voy a mostrar algunos recipientes para que puedas poner tu azúcar, tu sal, los frijoles, la sopa o almendras, lo que tú quieras. Mira qué padres están, vamos a verlos. Y por aquí vamos a ver algunas tazas, hay en diferentes colores y hay varios modelos. Te las voy a mostrar y me encanta que hoy Walmart tiene muchísima mercancía, definitivamente hoy le pongo un 10 de 10 a esta sucursal. Mostrarles también estas copas, me gusta mucho el diseño, están padrísimas y las puedes encontrar ahorita aquí en la tienda. Esta sucursal se encuentra en Pabellón Cuemanco, la dirección recuerda que te la dejaré en la caja de descripciones. Aquí te las estoy mostrando las copas, definitivamente les ponemos un 10 de 10. Podrán encontrar estos hermosos recipientes que son de muy buena calidad, a mí me gustan muchísimo, los buscaba y ya no había aquí en la tienda, pero miren ya regresaron, así que si te gustan puedes venir aquí a la sucursal. Vamos a ver esta hermosa colección, te la recomiendo muchísimo, está muy completa y hay cojines, hay platos, hay vasos, en fin, te la voy a mostrar. Si te gusta este personaje podrás encontrar muchas cosas y mira vamos a iniciar viendo lo que son los cojines, aquí vas a encontrar dos modelos diferentes y también vas a encontrar lo que son estos vasos con su tapa y su popote, están padrísimos. Hay otros vasos que a mí me gustaron también muchísimo y también vamos a encontrar platos. En fin, te sigo mostrando, no te muevas de tu lugar. Los vasos que a mí en lo personal me gustaron muchísimo. Lamentablemente no tienen precio los artículos de este mueble, pero recuerda que te estaré mostrando los precios lo más que yo pueda, ya sea en la etiqueta o que te ponga yo los precios en la pantalla, pero bueno, vamos a seguir viendo y no te muevas porque todavía faltan los precios bajos y las liquidaciones. Tarte que me acompañes a ver este mueble en donde están los precios bajos, vamos a encontrar desde vasos, teteras, tazas, hay platos, en fin. Vamos a comenzar viendo estas hermosas tazas que tienen una secadora de cabello o una zapatilla. Mira qué bonitas están y perfectas para dar un lindo regalo a mamá este 10 de mayo. Te voy a mostrar unos vasos que vienen por aquí que también están hermosos. $30 pesos vas a encontrar estos vasos que hay en dos colores diferentes, cualquiera de los dos se ven padrísimos. Pueden ver, ya llegaron vasos para que podamos regalarle a mamá este 10 de mayo. Aquí te muestro este otro modelo, hay en dos colores diferentes, están padrísimos sus grabados, pero bueno, están en $35 pesos, están sensacionales. Y tenemos que esperar hasta el 10 de mayo, claro que no, podemos darle un regalo todos los días a mamá. Aquí te voy a mostrar algunos vasos que también están perfectos para regalárselos y para que ella ponga una mesa muy bonita, o nosotros pongamos una mesa muy bonita en honor a nuestra mamá, pero bueno, les sigo mostrando y recuerden que esto es en Walmart. Aquí les voy a mostrar las teteras que están muy lindas, me gustan los colores que hay, te los voy a mostrar enseguida. Y me gustó muchísimo su diseño y tienen una capacidad de 3 litros. Te voy a mostrar ahora lo que son los platos, están estos tazones y está el plato extendido también, el que es para plato fuerte. Están en $79 pesos, hay dos colores diferentes. Mucho los colores de los platos, están muy lindos. Pues yo he comprado platos aquí en Walmart y definitivamente me han gustado mucho, han salido de muy buena calidad y se ven muy bien en una mesa. Aquí te voy a seguir mostrando porque ahora es el turno de que veamos las tazas y quiero mostrarte esta, que es el juego de los platos que te mostré, está preciosa también y hay más modelos de tazas que te voy a mostrar. Vamos a ver estas tazas que están hermosas, me gustó mucho su diseño, el grabado, el color, hay dos colores diferentes. Vamos a ver estos hermosos taros que tienen su tapa y su popote y me gustan los colores que hay, te los voy a mostrar porque hay en azul, en color rosa y en color lila. Para todos los gustos hay, aquí te voy a mostrar estos vasos que son en forma de un foco y también tienen un popote. Te voy a mostrar estos vasos que están padrísimos también, tienen su tapa de bambú y tienen su popote. $30 pesos vas a encontrar estos paquetes con 4 popotes para que puedas consentir a los más pequeñitos de la casa y tienen diferentes personajes. El momento de que veamos algunas tazas de Mickey Mouse, están muy bonitas también, hay dos modelos diferentes por aquí, pero te voy a mostrar todo lo que vamos a encontrar aquí en Walmart. Les voy a mostrar estas tazas, unas son de Mimi, tienen este hermoso personaje, el color está precioso y creo que para este día del niño, están perfectas como un regalo para ellas, para las más chiquitas del hogar. Pero bueno, te voy a seguir mostrando porque aquí también vas a encontrar estos moldes que son para las paletas. Los vasos que están por aquí son de diferentes personajes, estos son de Elsa, están hermosos y vamos a encontrar también aquí más personajes como la Sirenita, Cars, en fin. Vamos a seguir viendo, yo te muestro lo que hay aquí en Walmart. Ahora sí, Walmart tiene de todo, está muy completa la tienda. De esta hermosa película de Disney, también vamos a encontrar esta lonchera para los niños o para las niñas. Aquí te voy a mostrar esta caja con 12 vasos, están perfectos, aquí te los voy a mostrar en la caja para que tú veas cómo viene este paquete. Definitivamente siempre es bueno tener vasos de más en casita y aquí te voy a mostrar también el precio. Este mueble también dice precios bajos, aquí está en 499 pesos, este paquete que contiene 3 sartenes de la marca Vasconia y son 3 piezas. Vamos a pasar a ver ahora lo que son las freidoras de aire que también tienen precios bajos. Te voy a mostrar la freidora y también te voy a mostrar la etiqueta para que veas el precio anterior, el precio en el que está ahorita y cuánto es lo que te estás ahorrando. Esta freidora tiene 19 funciones, además de que es táctil. Eso es muy bueno, tiene mejor tamaño. Aquí te la voy a mostrar y quiero que veas el precio de 2.499, aquí está el precio con ahorro y lo que estás ahorrando. Aquí te muestro otra freidora de aire, hay varias con estos precios bajos. Quiero mostrarte esta freidora de aire, a mí me gustó mucho es de la marca Oster y sobre todo cualquiera de ellas te va a hacer que ahorres tiempo en la cocina y vas a poder cocinar algo muy rico y muy rápido. Y te voy a mostrar su precio porque eso es muy importante para mí, para que así tú puedas ver el descuento y puedas venir corriendo a la tienda si te interesa. Personal, me gustó muchísimo esta freidora de aire que vas a ocupar un 99.5 menos de aceites de la marca Oster, me gustó el modelo y también que sea en color blanco. Aquí te voy a mostrar el precio normal y lo que vas a pagar ahora. Vamos a ver ahora las licuadoras, esta es de la marca Tefal, tiene su vaso de vidrio y tiene un descuento de 100 pesos, vas a estar pagando ahorita 899 pesos. Aquí vamos a ver otra licuadora de la marca Oster, esta viene con su vaso también de vidrio y su base es en color rojo combinada con el color gris. A mí me gustó muchísimo, es una licuadora muy buena, pero bueno, aquí en gusto se rompe en género si vas a encontrar una gran variedad de licuadoras. Le darte este hermoso sartén que es para que tú prepares crepas, está padrísimo y además tiene un precio bastante accesible y ya con el descuento vas a pagar muy poquito. Por tan solo 460 pesos te vas a llevar esta hermosa tostadora que es para dos rebanadas, es de la marca Tefal en color plata. Voy a dejar de mostrarte algunas teteras eléctricas, ya son muy modernas, aquí tendrás dos opciones para elegir estas o las clásicas de la estufa, pero te quiero mostrar estas que están por aquí y sobre todo con este hermoso letrero en color rojo. ¿Qué te parece esta tetera en color negro? Es eléctrica y es de la marca Black & Decker y me encanta que tengan un precio súper accesible y con ese descuento aún mejor. No te harás pantallas con descuento, yo con esto me despido, no olvides dejarme un like si este video te gustó, suscribirte en este canal si fue de tu agrado, yo te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.